Ni la lluvia ni el frío lograron apagar las 3000 voces que se dieron cita en el corazón de la música ranchera, la plaza de Garibaldi, y que por más de 6 horas confirmaron al entonar canciones de amor y dolor que José Alfredo Jiménez sigue siendo el rey. El senador Carlos Navarrete, presidente de la comunidad de amigos de José Alfredo Jiménez y convocante a este homenaje, agradeció la asistencia del público que abarrotó la plaza de Garibaldi. Vamos a seguir con este extraordinario evento de homenaje a un hombre que después de abandonar este mundo, el 23 de noviembre de 1973, sigue emocionando el corazón de todos los mexicanos, de todas las mexicanas. Bienvenidos a este lugar que es el corazón de la música mexicana. Bienvenidos a Garibaldi, la plaza del mariachi, la plaza de la música que llega al corazón del pueblo de México. José Alfredo logró con sus canciones y su música cantar al amor, al desamor, al abandono, a los éxitos, a los fracasos. Cuando un mexicano escucha a José Alfredo, parece que José Alfredo le está dedicando la canción a ese mexicano y a esa historia que está contando la canción. Para gobernar esta ciudad hay que sentir el corazón de México. Para gobernar esta ciudad hay que reconocer a los hombres y mujeres que nos dieron su talento, su música, su inspiración. La voz de Gustavo Albite, el locutor de La Más Perrona, fue la encargada de dirigir el evento. Con la extraordinaria ejecución del mariachi Charros de México, desfilaron por el escenario artistas de la talla de María Elena Leal, Baby Batis, Rodrigo de la Cadena, Rosa Gloria Chagoyán, Lola la trailera, Julia Palma, Arianna, Lorenzo Negrete, Yoshio, Patti Santos, La Tumba Hombres, Miriam Núñez, Imelda Miller, el trío Las Monas y muchos intérpretes de El Ídolo Mexicano. Unos ojos bellos van a iluminar esta plaza histórica. Unos ojos bellos van a iluminar esta plaza histórica. Con el ambiente en su apogeo y a petición de todo el público presente, el senador Carlos Navarrete, junto con Yoshio y Ariana, deleitaron con un inolvidable palomazo de El Rey, canción que corearon al unísono artistas, mariachis y miles de aficionados. Una piedra en el camino, me enseñó que mi vestido era luchar, luchar. Luchar, 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 luchar. Después me dijo Nadie que no hay que llegar primero, que los señoritos que vamos a llegar. No hay que llegar primero, que los señoritos que vamos a llegar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!